Buenas tardes. Continuamos con nuestro curso y hoy vamos a ver geolocalización en HTML5. La geolocalización es algo de enorme interés y que ha tenido mucho éxito en todos los dispositivos móviles porque permite conocer en qué posición estamos. Por eso HTML5 desde el principio se propuso soportar geolocalización y ha estado disponible ya desde hace bastante tiempo en prácticamente todo tipo de clientes, incluso en los PCs de sobremesa y por supuesto en móviles y tabletas. El interfaz de geolocalización da acceso no sólo a la geolocalización sino también a otros sensores como brújulas, acelerómetros y demás. ¿Cómo se mira la geolocalización? Bueno, la geolocalización requiere de sensores complejos y por eso se hace haciendo consultas a todos los servicios o sensores que nos puedan dar información acerca de él y eligiendo el más preciso. Lo primero que se mira es el GPS que es el sistema que nos da nuestra posición con mayor precisión. Si esto no existe se miran las antenas Wi-Fi que también definen nuestra posición, la antena Wi-Fi a la que esté conectada el dispositivo porque las antenas Wi-Fi están registradas con normalmente el edificio, la dirección donde están y entonces pues se puede saber el edificio en donde estamos. Si esto no existe porque no estamos conectados a la antena Wi-Fi entonces se mira la antena GSM o 3G a la que estamos conectado que cubre un área mayor y por lo tanto va a dar una precisión porque da las coordenadas de la antena de menor precisión y por último se mira la IP fija porque existen bases de datos que al menos dicen en qué ciudad está el servidor que tiene una determinada dirección IP y si hay algún otro método pues se utiliza también. Desde el punto de vista de JavaScript la geolocalización está accesible en un objeto, en el objeto navigator.geolocation que es un objeto que se guarda en esta propiedad, propiedad geolocation que si existe, esta propiedad indica que existe soporte a geolocalización y sobre este objeto podemos invocar funciones como esta getCurrentPosition a la que se le pasan dos parámetros, dos manejadores, el manejador que se ejecutará si encuentra nuestra localización que es successFunction y el manejador que se ejecutará si no encuentra nuestra posición que es errorFunction y a estos manejadores se les pasa un objeto pues con toda la información relativa a los sensores que tiene nuestro dispositivo. Aquí tienen algunos URLs que exhiben esto con más precisión. Vamos a ilustrar esto con un ejemplo que es esta pequeña página web que simplemente tiene un texto que explica lo que es la geolocalización y da punteros a algunos tutoriales y que en caso de que se cargue en un navegador que tiene geolocalización saca un desplegable con las coordenadas del punto donde estamos, que es esta ventanita que tenemos ahí arriba que estoy ahora recuadrando en amarillo. Básicamente la página web por lo tanto tiene aquí un texto, es un texto totalmente convencional y luego tiene este script que es el que despliega la ventana y nos dice nuestra posición. ¿Cómo funciona este script? Bueno, lo primero que hace es si existe geolocalización y lo comprueba mirando si existe la propiedad geolocation en navigator, porque si no existe volverá un defined y entonces esto será false y no invocará, digamos, las funciones que nos presentan nuestras coordenadas. Si existe, entonces simplemente lo que hace es invocar, digamos, el método getCurrentPosition sobre dicho objeto, sobre navigator geolocation, pasándole dos manejadores, el de éxito y el de error, que son estos dos de aquí. En el primer caso, si encuentras las coordenadas, se ejecutará la subchef function y en el objeto position nos pasa los valores de nuestra latitud y longitud, como ya he comentado. Esto los almacenamos en las variables lat y long, van con esta estructura, el objeto position tiene una propiedad chords, que a su vez tiene otra propiedad latitud donde está la latitud y lo mismo para la longitud. En position chords hay una propiedad longitud donde está la longitud y entonces esto se carga en estas dos variables y con estas variables genera este texto de aquí que a través de un alert nos saca en esta ventana. El alert es una función de JavaScript muy utilizada que permite sacar estos popups. Saca ventanas con el string que le hemos pasado como texto, como contenido de la ventana. En este texto se ha insertado aquí la latitud y la longitud, por eso aparecen aquí en estos puntos del string. Bueno, si no consigue detectar nuestra posición entonces invoca la función error function position que simplemente da un alert y saca una ventana pero diciendo que ha habido un error. Y si no hay geoposicionamiento como la sentencia if no se ha ejecutado y no ha invocado ninguna de estas dos funciones y no hay más código pues la página no hará nada, simplemente no sacará el desplegable. Bueno, como ven esto es muy sencillo de utilizar. Vamos a aprovechar que hemos visto la función alert para ver un pequeño resumen de las funciones de desplegables que tiene JavaScript. Es un alert que ya hemos explicado. Saca un texto y damos a lock para quitarla. Confirm que es muy parecida, que le podemos pasar un texto también, pero que según nos saca los botones un cancel y un lock y según pulsemos a uno a otro nos devuelve true o false, para que desde JavaScript podamos saber si rechazamos o confirmamos una cierta decisión. Es para pedir confirmación de alguna operación al usuario. Y por último tenemos prompt que es igual, le pasamos un mensaje y entonces saca un desplegable que también tiene dos botones, uno cancel para devuelve un true, perdón un false y un true y además un parámetro que metemos digamos a través de este cajetín de aquí. Entonces con estas ventanas pues uno puede interaccionar con el usuario. No las habríamos visto hasta ahora pero son útiles para diseñar sencillas interacciones o confirmaciones. Y con esto acabamos este tema. Nada más, muchas gracias.